Con esto que dice Solín, a Chimón, dedícalo Chimón a quien tú quieras, dice Solín la conga El corriente flora que sale en esta gracia Virgen del Tercero, como un prevenero Celebres tu vida en el Santo Cerro Que yo que viví, como vivo yo Yo vivo la vida y en el buen adiós Y esto se quiere, hay que estar conmigo Viva el Tercero 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 Por el santo cerro que iba a ser sujares Por el santo cerro que iba a ser sujares Ay, recogiendo flores para la merced Recogiendo flores para la merced Para la merced Soy recogiendo flores Por el santo cerro que iba a ser sujares ¡Oh! 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 ¡Ajé! ¡Ajéu! ¡Ajéu! ¡Hombre! ¡Hombre! Je-je de Mercedes, que como un tenero ¡Difete a Mercedes, juego de venero! ¡Ay! ¡Cerebro en tu día! ¡Es el Santo Cerro! ¡Celebran tu día, viviendo al Santo Cerro! ¡Es el Santo Cerro, que celebren tu día! ¡Hey! ¡Hey! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!